hola hola cómo les va qué más estamos grabando un programa de televisión para una cosa de une si es de magia entonces si ustedes quieren participar yo les hago una magia y si es buena se sorprenden sino no la magia me gusta toda la vida no tengo memoria mía de no estar haciendo algo de magia no estar viendo algo de magia pero profesionalmente hace más o menos cinco años que estoy dedicado tiempo completo a desarrollar cosas de magia pero también obviamente yo soy profesional soy comunicador y periodista e intento siempre combinar y la magia tiene mucho de eso de comunicación que me gusta mucho estamos acá calles bogotanas con camila y laura camila y laura cartas todas diferentes camila camila toma una carta la que tú quieras eso muéstrase la laura muéstrase a la cámara por favor yo no miro yo no miro yo me hago el lado me doy la vuelta la magia es ese es es como un sentimiento más que más que un truco más tú más que un señor parado en un escenario es lo que el público siente cuando hay algo que no puede explicar claro es que la magia no existe sin público pensar eso es como como cualquier arte la magia se debe al público es para el público que uno trabaja es para el público que uno está todo todo el tiempo estudiando y cosa para sorprender buscar siempre nuevas formas listo vamos a devolver a la baraja ponla encima partimos por la mitad y se fue la baraja se fue la carta se fue se fue se fue les digo la verdad no tengo ni idea dónde está la carta y ni siquiera la voy a adivinar ustedes la van a adivinar camila es muy fácil es simplemente usando el ritual de la adivinación lo conoces es muy fácil pones la mano derecha encima así y dices hoy en día hoy en día es como educar a la gente un poquito en el en el en el aspecto de que no vean al mago tanto como un entretenimiento para fiestas infantiles porque si uno le dicen mago lo primero que se le viene a la cabeza de pronto es el tipo de de sombrero de copa con sus con su smoking haciendo la magia a los niños que no está mal y hay muchos magos que son buenísimos para eso pero hay otros hay la magia puede usarse por lo menos como yo la uso más es como una herramienta de comunicación comunicación para para las marcas para las empresas para para la para o para gente que quiere transmitir un mensaje y la magia es una forma diferente de llegarle al público y que lo que tú quieres transmitir se le quede en la cabeza para divertirse a ver la hora mejor porque no los tres al tiempo parece ridículo cierto y lo es pero es efectivo la carta sube es esta bien ahora con las manos así las dos cade que es esto diamantes cierto me la pongo acá pon la otra mano encima haz mucha fuerza que nada entre mis ángeles tú tienes la calle diamantes yo tengo el 3 de corazón mira esto 1 2 3 mira la que tienes en la mano mira es una ventaja nuestra hablando de los magos con respecto a los magos que existían hace muchos años que para comunicarse entre sí era una carta que iba desde un continente al otro hoy en día es así puso en el twitter oye estoy en tal parte siendo tal tal show y se sabe de una chaviris tome una carta la que quiera la que sea así es la misma por favor cambia la vieron vamos a perderla nuevamente pónganla encima partimos y se fue no tengo ni idea de estar acá entonces qué pasa con la ventanita la ventanita lo que hace es que me evita que el mago quede mal no si yo le digo que su carta es roja sí ventanita tras lucia se ve ahí tras lucia ventanita tras lucia la carta es roja cierto increíble porque lo corta es el de corazón cu de corazón nuestro corazón la cual corazón vamos a ponerla aquí claramente y se ve no era la que de corazón cierto todo lo que hacemos es que con magia para mucho cuidado tecnología de punta porque la carta empieza lentamente 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 a transformar en el 10 de corazón que es así era la carta supongo esta sí es la carta esta sí es la carta y así es la tecnología y la magia hasta la próxima